Estaba Tatuaca como guardameta, luego llegó JJ y se adueñó de la portería y luego lo de Calderón, finaliza el partido Oscar. Es Victoria Paraguas-Tatoya, 2 a 0 y con esto concluye la jornada número 14, quedan con 30 unidades, super líderes, los actuales monarcas, Smiley García está a nivel de cancha para tener los comentarios de los protagonistas, adelante Smiley. Y esto es lo que dice Luis Fernando Martínez Castellanos, el Salamá, anotador del segundo gol y pues lo escuchamos a través de la televisión guatemalteca. Conjuntado bien y lo ha logrado pues equilibrar porque si nos damos cuenta no solo un compañero es el que hace el gol. Correcto. Y al final es un golazo el que te termina saliendo. Bueno, es tal vez algo espontáneo porque uno a veces se la tiene que ingeniar cuando está frente al marco, yo solo me imaginé que Dennis iba a venir con la barrida, ya lo conozco y bueno, la verdad que me la tuve que jugar así va. Sin más que imaginarte los desconocimientos de causa Luis Fernando, jugas contra ellos, los has visto, sabes cuál es seleccionar dentro del campo y pues te termina saliendo esa anotación. No, bueno, eso es lo que yo ya lo tenía en mente, Dennis la verdad no es lateral, él estaba jugando hoy en esa posición, yo traté de estudiarlo bien en ese sentido y bueno, cuando traté de ir a buscar el gol yo sabía que él iba a llegar tarde y como por lo mismo de ser altos, tener unas zancadas bastantes grandes, la verdad que iba a llegar barrido, era la única que le quedaba y bueno, la única también que yo tenía era o jugármela así o que él me la quitaraba. ¿Y el campeón sigue de líder Luis Fernando? Sí, la verdad que seguimos de líderes y no solo por resultados así de la casualidad, creo que hemos demostrado que el equipo está jugando bien y bueno, tratar de mantenernos así porque ahí sí que no tenemos que aflojar ni nada, ahorita nos dimos cuenta que Cobán le fue a ganar a Antigua entonces nosotros tenemos que, la tabla está muy apretada y tenemos que seguir sumando. Las palabras del Salamá Martínez, jugador del equipo del Deportivo Guastatoya, voy a estar con el Super Paulo César Mota, a ver qué es lo que dice Super, bueno, lástima para ustedes, verdad, el resultado no es el que se buscaba por momentos del partido, tuvieron la pelota, crearon esas jugadas pero al final lo que cuentan estos son los goles, Super. Sí, sí, como lo dije anteriormente, cometimos dos errores que los pagamos, claro y bueno, tenemos que corregir esos detallitos, ya no nos pueden seguir pasando porque nos está tocando duro con eso pero igual, tenemos que corregirlos lo más antes posible y bueno, pensar ya en el siguiente partido, ¿no? Y el camino que les queda a ustedes, que es amplio todavía en la segunda vuelta, de tratar de empezar a escalar posiciones quizá no pensando en esa primera posición, pero sí estar en la clasificación, Super. Sí, sí, o sea, es lo que pensamos, ¿no? Todos queremos clasificar pero por eso tenemos que corregir esos detallitos, ¿no? No nos tiene que volver a pasar y bueno, pensar en corregir eso para el partido que viene, ¿no? ¿Por qué le está costando tanto a Municipal poder encontrar ese fútbol, encontrar ese ritmo, Pablo? Creo que nos está costando tener la pelota, nos está costando mucho nos hemos agarrado bien bien la idea que el profe quiere, eso también la tenemos muy clara pero tenemos que ponernos las filas nosotros en eso porque ya no nos puede volver a pasar esto, ¿no? Estamos pecando con errores que nos están costando mucho, ¿no? Gracias, Super. Gracias, vos. Las palabras de Pablo César Mota Donis, jugador del equipo de Municipal, de la gente roja voy a ver si logro hablar con el técnico, con el profe Horacio Raúl para ver si puedo platicar con vos un ratito que platica con el resto de su cuerpo técnico, con Sebastián Vini y demás de parte de la gente del Pecho Amarillo, pues voy a acercarme en este sector en donde pues han quedado los jugadores voy a estar con el que abre la cuenta en el caso de Jorge Gatgens para ver qué es lo que dice Jorge Gatgens, jugador del equipo del Pecho Amarillo. Jorge, pues bueno, le marcaste en la ida municipal y le volvés a marcar en este partido de vuelta. Sí, siento que, bueno, así es de lindo, así es de bonito el fútbol. Me toca marcarle un grande, un equipo de gran respeto, lo cual es el municipal. Siento que en buena hora por mi equipo, la verdad es que es un equipo donde todos trabajan al 100, los muchachos que están en grada, en banca, todos somos un equipo y aportamos, entonces es un equipo humilde donde tratamos de dar lo mejor en nuestra cancha y así como los visitantes, por dicha hoy se pudo sacar el triunfo ante un gran rival como el municipal. Y es la idea que marcan, ¿verdad Jorge? El tratar de ser muy fuertes en casa y aprovechar esos puntos que se puedan sacar acá y lógicamente ir a buscar los empates o las ganancias si es posible en condición de visitante. Sí, claro, siento que tenemos que saber cuáles son las fortalezas de nosotros y una de ellas es la cancha nuestra, la conocemos al teje y maneje como decimos, entrenamos acá todos los días, entonces tenemos que sacarle mayor de los provechos, eso lo tenemos muy claro y ahí vamos con mucha humildad tratando de corregir errores para no cometerlos y respetando también a nuestros rivales. Es una buena racha porque no dejan de sumar empates o por lo menos ganancias, ¿verdad? Sí, siento que, por ejemplo, el partido pasado cuando fuimos a jugar a Ziquinalá, la verdad es que Ziquinalá jugó excelentemente, es un equipo que está en esa posición, pero la verdad es que me extrañó por estar en esa posición porque juegan bastante bien, entonces fue un partido muy reñido donde ese empate para nosotros fue oro, siento que un punto es oro, ahorita un punto es oro y hay que aprovechar lo máximo que se pueda, entonces puntuando ahí vamos de a poco, pasito a paso, yo siento que con los pies sobre la tierra, humildemente porque no hemos ganado nada. Las palabras de Jorge Gatgens, jugador de este equipo de El Pecho Amarillo, y ahora sí vamos a conocer qué es lo que dice el técnico del equipo de Municipal, el profesor Horacio Cordero, y habla en este momento y esta es su percepción acerca del partido. Cualquier partido, cualquiera que se caiga, estamos ahí pegados, ¿no? Muchísimas gracias, Horacio. Un grupo de jugadores que se esfuerza bastante también, pero que al final de cuentas se cometen errores, hoy decía Pablo César Mota, nuevamente volvimos a cometer errores, ¿qué pasa con eso? Lo que pasa es que yo estamos haciendo algo nuevo, que ellos no estaban acostumbrados a hacerlo, tenemos que mejorar en todo, en la parte física para no dejar tantos espacios, en la parte de marcación para no dejar contragolpes, porque el segundo tiempo estábamos bien, lo habíamos apretado, lo teníamos ahí, el cabezazo de Tinoco podía haber sido el empate y cambiaba todo el partido, pero bueno, cuando no tenés la suerte de que las pelotas que te toquen, que te quedan, las metés, es complicado. Hay lapsos del partido donde uno ve que Municipal empieza a agarrar tu vida, pero luego bota ese paso, Horacio, deja de hacer, pareciera que esos circuitos que vos crees que hagan desde atrás hacia adelante para llegar con esa pelota, se fue pegada al pie, pero un poco más controlada en la portería del rival. Mira, el problema es que el rival que hizo el primer tiempo se refugió, cuando vos te empezás a, te vas el segundo tiempo, ya nos fuimos al ataque como pudiéramos, era como pudiéramos, dejás muchos espacios, entonces cuando los espacios son rápidos y te aprovechan los espacios, por eso tuvieron un par de ocasiones de gol, bueno, nosotros tratamos de empatar el partido llevándolos por delante. Las palabras del técnico, el profesor Horacio Raúl Cordero, en su análisis de lo que termina pasando hoy acá en la cancha del Estadio del Pecho Amarillo, en la cancha del David Cordonichos, en donde termina ganando el equipo campeón nacional con las anotaciones de Jorge Gatgens en la primera mitad y lo del golazo de Luis El Salamán Martínez en el segundo tiempo. Dos goles por cero, Guasta Toya, sobre el equipo de Municipal. En nombre de mis compañeros del Departamento Técnico y de Producción, vuelvo con vos, Walter, para los análisis y, por supuesto, para el comentario de la ganancia del campeón nacional sobre Municipal. Buena tarde. Gracias, Smiley. Buen retorno hacia la capital después del trabajo en el Estadio David Cordonichos. Vamos a lo que sucedió en el partido. Este es el resumen del juego para todos ustedes. Una victoria importantísima de Amarini Villatoro y su equipo. Guastatoya, que se queda con los tres puntos en un buen partido, en un gran resultado. Y ahí está Amarini y Guastatoya peleando por clasificación y por ser el líder justo cuando finalicen las 22 jornadas. Este es el golazo de Gatgens. Le pega muy bien al balón luego de la asistencia de Sánchez, que le deja prácticamente un bombón y vea cómo la manda al fondo de la portería. Era el uno por cero. Estaba ganando el equipo Pecho Amarillo sobre los 25 minutos de partido. En la segunda parte, pues esperábamos más de Municipal, que tuviera un cambio de actitud que generara más jugadas hacia el frente, pero seguían siendo pelotazos de parte del conjunto Escarlata. Pelotazos que no lo llevaron al gol, que era lo que estaba buscando. Esta, la primera jugada donde anunciaba Martínez. Vea qué bien le pega el balón el poste, el guardameta que apenas logra desviar Paulo César Mota. Y el poste que salvaba Municipal hasta ese momento se mantenía el uno por cero. Esta falta del abuelo Morales sobre el flaco Martínez. Acá el cabezazo de las jugadas que tuvo Municipal como para hacer daño. Y bien el guardameta Josualdo Rodríguez en el fondo. Hoy no estuvo Calderón en la portería porque fue convocado para la fecha FIFA con su selección. Aquí lo de Josualdo Rodríguez en otro de los remates, de los pocos remates que se daban del Municipal. Y esta, la jugada del segundo gol, que es un golazo. Vea cómo pasa de largo Delis López. Queda prácticamente frente al guardameta Martínez. Sale el arquero, lo deja en el camino y marcaba un golazo que sin duda estará dentro de los mejores cinco que presenta mañana Alia Grande. Aquí está de nuevo la acción. Ahí como se quita al guardameta del camino y la anotación, el gol para el 2 a 0 en el partido. Guastatoya, después de que se jugaron todos los partidos de esta fecha, Guastatoya es el primer lugar de la tabla con un total de 30 puntos. Comunicaciones quedó segundo con 25. Xela es tercero con 25. Antigua es cuarto con 24. Malacateco ya se metió a zona de clasificación. Es quinto con 23. Tres y sexto lugar, Cobán Imperial con 22. Así está la clasificación en el fútbol nacional. Municipal es octavo. Antes de esta Iztapa con 18 puntos. Municipal octavo con 18. Siquíralas noveno. Sanarate décimo. Chantla décimo primero. Y el último lugar, el Deportivo Petá. Para las estadísticas, están en pantalla. Dos por cero, victoria de Guastatoya frente a Municipal. Cinco tiros a gol para Guastatoya. Seis para los rojos. Cinco y cuatro en los tiros de esquina. Tres fuera del lugar. Los tres para el pecho amarillo. Faltas. Un total de 19 para los rojos. Trece para Guastatoya. Cinco tarjetas amarillas. Sesenta y cuarenta en la posesión de balón. Mayor posesión para el equipo de Guastatoya, que es el líder indiscutible del torneo con 30 puntos. Municipal está octavo con 18. Y se va alejando de la clasificación. Y ese problema para el equipo de Escarlata ahora queda a cuatro puntos del sexto lugar, que es el conjunto de Cobán Imperial. Nos vámonos en nombre de todos. Muchas gracias por el favor de su atención. Y esté pendiente porque se viene lo mejor en el fútbol guatemalteco.